Ya me voy, ya me voy de esta región Adiós, adiós queridos paisanos míos Siempre lo llevo dentro de mi corazón Y aunque esté lejos siempre lo llevo conmigo Estén seguros donde quiera que me encuentre Le pedí a San Luis Beltrán por mis amigos Ay que bonita, ay que bonita es Boyacá Y más bonita es la provincia del norte Cobarachía con su encanto sin igual Que yo explico, la uvita y pipa coque Con San Mateo y el nevado del Cocuy El Chica Mocha, su alta instativa norte Y si me quieren recordar cuando me vaya Pues no se olviden que les dejo esta canción Canten paisanos que se escuche por Colombia Cobarachía griten todos con honor Pa' demostrar que en este pueblo hay gente buena Y al forastero le brindamos lo mejor Banqueva, San Joaquín y Málaga ¡Ay mi color a la chía! Las mujeres me guarden su corazón Para que el día que yo vuelva a mi pueblo Porque ellas son como el aroma de la flor Y también brillan como estrellas en el cielo Como es mi esposa, hija de esta población Me voy feliz porque a ella me la llevo Siempre yo anduve por Boyaca y Santander Capitanejo y San Miguel lo recorría Desde Osaga por Bogotes y San Gil Era otra ruta que yo siempre prefería Hoy me despido del pueblo donde nací Donde crecí y tal vez muera algún día Y si me quieren recordar cuando me vaya Pues no se olviden que les dejo esta canción Canten paisanos que se escuche por Colombia Cobarachía griten todos con honor Pa' demostrar que en este pueblo hay gente buena Y al forastero le brindamos lo mejor Música Música